Y Virgo, aquí mi compañera Pau, pues viene también Venus, está en Virgo y en Tauro, o sea, eso se llama mutua correspondencia, y viene para, digamos Virgo, alguien con Tauro, ya una reconciliación, una casa más, el matrimonio por todas las leyes, tres, cuatro de las leyes que quieran, y realmente es algo muy bueno, porque viene la casa once, es beneficios, gente poderosa, y Virgo empieza a recuperar económicamente muchas cosas, a pesar de que empiezan todavía en su etapa constructiva, acuérdense que tiene 52 días exactamente contados a partir del cumpleaños, además las relaciones, recursos financieros, trabajo económico, afectaciones ya de ningún tipo, cuídense un poco de gastritis, colitis, hernes y atales, y cuestiones digestivas y respiratorias, faltó eso decir, en las demás áreas muy bien, y ya tiene la oportunidad de empezar a concebir algo muy bueno en planes y proyectos, cuídense nada más de un acuario, porque es una persona que está atentando en la integridad emocional y relaciones afectivas, salvo por eso, entonces Pedrito, estamos en tiempo, yo creo que tenemos la oportunidad de trabajar eso, y vámonos, bye. Gracias.